Bueno, vamos un poco al mapa porque a veces es difícil sin un mapa tratar de entender, ¿no? Qué es lo que pasa en este caso, en un conflicto que ha durado muchísimos años, que ha tenido muchas guerras, que lamentablemente está poniendo en peligro a muchísimas personas y tiene que ver con el enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán, con la región de Nagorno-Karabaj, donde a nivel internacional está reconocida como parte del territorio de Azerbaiyán, pero en este lugar viven 120.000 armenios, tiene una conexión con el resto de armenias. ¿Se acuerdan que en los últimos días les dijimos que hace meses, nueve meses, ese vínculo está cerrado? Azerbaiyán lo bloqueó y hizo que las 120.000 personas que viven en Nagorno-Karabaj estén pasando un calvario porque prácticamente ya no tienen ni agua. Bueno, la situación es que militarmente Azerbaiyán ha logrado controlar la región de Nagorno-Karabaj y la realidad es que tanto la comunidad internacional como la propia Armenia están negociando acuerdos de paz, acuerdos de paz que le están dando a Azerbaiyán el control total de esta región que como les decía, en más de una oportunidad ha llevado a Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán y Armenia a conflictos donde han muerto miles de personas. Bueno, más allá de las disputas territoriales y todas las crisis que les venimos comentando, hay una situación humanitaria desesperante. Dile, si querés, andá a la primera imagen, tiene que ver con una ayuda, la verdad que a cuantabotas. No sé si es más para las cámaras de televisión que para la situación real porque ante el temor de los civiles de lo que les pueda pasar, muchos de ellos están viviendo en los sótanos, otros se han escapado al aeropuerto de la capital donde todavía hay tropas de paz rusas que tienen que garantizar su situación de seguridad. Hay mucho temor a lo que les pueda pasar tanto en Armenia como en Nagorno-Karabaj. Los civiles están con mucho temor de lo que les pueda suceder, ya que hoy el control está a manos de Azerbaiyán. Azerbaiyán dice, bueno, que todos los que entreguen las armas, que todos se van a poder quedar, si quieren, en Nagorno-Karabaj. Pero la verdad es que hay un temor de que se puedan producir movimientos masivos de civiles. La verdad que la situación es muy, pero muy preocupante, así que por eso la queremos seguir todos los días. Y la otra imagen, que creo que es todo un símbolo de la victoria militar y política también de Azerbaiyán sobre esta región en disputa que ha enfrentado a todas estas regiones que te estoy nombrando en el Cáucaso, tiene que ver con esta imagen. Creo que obviamente para quizás que se entienda el impacto del símbolo es una imagen que la puedo comparar cuando, digo, no todo es lo mismo, pero para que se entienda, es como cuando tiraron la imagen de Saddam Hussein, ¿se acuerdan cuando cayó Bagdad a manos de Estados Unidos? Por lo que simbolizaba esa estatua, en este caso este tanque es de la guerra del 88 al 94 que libraron, fue el primer tanque que los armenios de Nagorno-Karabaj le tomaron a Azerbaiyán y estaba en una colina mostrando el control de esa región. Bueno, los Aceríes, Azerbaiyán, retira este tanque, como diciendo ustedes, ya no tienen el control efectivo de este territorio, va a pasar a ser parte de Azerbaiyán y obviamente eso está generando mucha preocupación en Armenia, pero también entre la población civil que vive en Nagorno-Karabaj. El mundo tiene que controlar qué es lo que le pasa a esos civiles, la seguridad de esos civiles, para que no se repitan las historias. Gracias por ver el video.